Continuamos con las predicciones generales para los seis últimos signos del Zodíaco para nuestros amigos de Libra. Bueno, Libra, eres una persona muy cuidadosa con tus gastos, con tu dinero o con las cosas valiosas. En este caso te ve un poco desequilibrado. Cuando este aspecto se desequilibra, ya que tu naturaleza es ser lo que te acabo de decir, bueno, pues si estás desequilibrado, puedes empezar a acumular, a adquirir más de algo, ¿no? No una crema, quieres 10, no unos zapatos, quieres 20 de los mismos, ¿no? Cosas por el estilo. Entonces, haz una evaluación profunda en qué estás gastando tu dinero porque te vas a dar cuenta que tienes mil cosas que no necesitas. Mucho cuidado, Libra, porque te puedes ir en banda a hacer gastos innecesarios y dejar pasar oportunidades que sí son valiosas. Mucho cuidado con eso. Para nuestros amigos de Scorpio. Scorpio, tienes una necesidad muy grande de afecto, de que te digan lo valioso que eres o lo valiosa que eres, un abrazo, un poco de reconocimiento, de muestras de cariño de tu entorno. Y eso lo disfrazas a lo mejor con frialdad, con de me vale todo, ya no quiero nada, al fin que ni quería y cosas por el estilo. Pero bueno, tienes que aprender a comunicar exactamente lo que quieres recibir de los demás y también exigir atenciones para que puedas tener pues ese alivio. Se podría decir, recuerda que si tú te apapachas a ti mismo y te muestras, te tratas con cariño y delicadeza, los demás también lo van a hacer. Para nuestros amigos de Sagitario, Sagitario, tienes una semana espléndida dentro de lo que es el trabajo. Siento que estás avanzando con mucha fuerza, aunque no parezca, aunque te desesperes porque tú querías las cosas para ayer. Relájate como mucho porque viene pues sí, un avance, se está dando, aunque no lo notes o aunque tú sientes que va muy lento, se ve un gran avance en tu área tanto laboral, profesional como tu vida pública. En el amor, pues sí, ahí te veo un poquito estancado, estancada, mucho, mucho. Probablemente ya te llevas una relación muy larga y no se han decidido a pasar al siguiente nivel. O de plano, pues esta relación en la que estás inmerso o inmersa no es la adecuada. Así es de que tienes que ponerle ya también un poquito de, no sé, como de exigencia a tu pareja. Para nuestros amigos de Capricornio te salen cartas pues de desafíos, probablemente tengas que enfrentarte a alguna demanda, algún asunto legal, algún trámite, puede ser hasta una multa. Cosas que en determinado momento parece como un pequeño obstáculo en tu camino, pero todo es aprendizaje. Aprende a valorar también las cosas buenas que están pasando dentro de las cosas malas. Estás conociendo personas que van a ser muy interesantes en el futuro y que aparte de todo estás aprendiendo lecciones muy fuertes para que no vuelvas a cometer no solamente estos errores, sino ayudar a otras personas de tu entorno. Para nuestros amigos de Acuario. Acuario tienes, no sé, como que el corazón roto y tratas como de defenderte a lo mejor hasta del cariño de las personas que vienen con sinceridad a darte una muestra de amistad y de lealtad. Entonces te veo alejando a todo mundo porque tú te sientes mal. Entonces es importante que platiques, que digas exactamente cómo te sientes y pues también que te dejes querer y apapachar porque la gente que se acerca a ti hay mucha que lo hace de corazón y tratan de reconfortarte y de hacerte sentir bien. Para nuestros amigos de Pisces. Pisces, te sale un gran avance. Estás en el preámbulo de que tu vida se transforme y seguramente ya estás haciéndolo desde transformándote tú. Al cambiar tú, recuérdate que cambias al mundo entero. Entonces seguramente este periodo de sacar la mejor versión de ti está siendo un eco en todo el infinito. Así es de que vas a tener muestras muy importantes de tus ángeles guardianes abriéndote camino y poniéndote delante de ti nuevas circunstancias favorables de avance, tanto profesional como en el amor. Felicidades a todos. Pues les mando un gran abrazo. Espero hayan sido de su agrado estas predicciones generales. Si quieres algo particular o un horóscopo anual, me puedes contactar al 55 28 83 37 18. Hasta la próxima. Siguen escuchando Mexicanos por España.